Esta señora María Fernanda Casanueva fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 12 al 16 y en la Secretaría de Raciones Exteriores del 7 y 18, ambos periodos con Luis Bedegaray. Fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y ahora, ¿de qué la contrataron? ¿A dónde está? Ya para abreviar. Ah, sí, en febrero de 2023, hace poco, ¿no? La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de Administración. Para manejar el presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal con la intención de controlar, bueno, eso ya es editorializar. Y tampoco es para manejar todo el presupuesto, ¿por qué? Secretaria Ejecutiva de Administración, ¿es la que maneja el presupuesto? ¿No habrá alguien de finanzas? Sí, pero la Secretaría de Organigrán así está. Así está, ¿tienen el Organigrán? Porque a lo mejor no está, no es la jefa. No, ella no está como la otra licenciada, que sí está… No, nada más que trabajó con García Luna. No, no, a lo mejor no es legal, pero no es moral. No, o sea, yo ya lo he dicho, yo lo planteé aquí. Imagínense si no se dieron cuenta de lo que había ahí, pues a qué se dedicaron los legisladores y la Corte en todo el periodo neoliberal a legalizar el saqueo. Ese fue su trabajo, a convertir el robo en legal, el saqueo en algo legal. Gracias. 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 Gracias.